Lo que digo yo siempre, siempre, siempre en nuestros vídeos es, bueno y cuando la gente viene a la oficina desde luego, es que si tienes que hacer algo para poder vender una propiedad, yo te podría listar el top 10 de lo que hay que hacer. Lo primero de las 10 cosas que tienes que hacer para vender tu propiedad, así de sencillo. Lo primero, llámame y las otras 9 lo haré por ti. Y eso es lo que voy a hacer por esta gente hoy, los propietarios de esta propiedad que es un monstruo de propiedad, con muchos metros cuadrados, una pasada de emplazamiento, unas vistas increíbles que raras son las veces en que aquí en esta zona oriental que estamos ahora mismo, entre Arriondas y Riva de Sella, ya en el consejo, en la zona que es de Cangas de Onís, en este pueblo chulísimo que estamos, pocas veces nos entran nuestras propiedades así. Y esta es una de ellas, que tiene precio para empezar, porque a razón de sus metros cuadrados, es verdad que yo si tengo más metros, pues pago por ellos, pero tengo muchas posibilidades, muchas posibilidades más bien, de sacar partido de todo eso que vamos a ver a continuación. Y aquello que compro es algo que puedo siempre considerar a sacar otras posibilidades, como por ejemplo, nosotros enfocamos esto en varios aspectos. No pudimos solamente hablar de que compres esta propiedad para vivir en ella, o hacer negocio con ella, o alquilar, etc. No. Hablamos de una propiedad que tiene unos 400 metros cuadrados, que te vale tanto para vivienda habitual, cuanto para vivienda vacacional, cuanto para hotel, para hacer negocio, para hacer turismo, para trabajar aquí, en una de las zonas más guapas de Asturias. Estamos en un contexto donde el acceso es muy fácil, estamos a nada de distancia de lo que sería Cangas de Onís, que es una zona súper conocida aquí, como no. Estamos a unos escasos kilómetros de Oviedo, que en coche llegas ahí, en cuestión de 45 minutos. Estamos aquí también cercanos, lo que es Villavicios, Rijón. O sea, que si yo incluso quiero tener esto, vivo fuera, a lo mejor, de este entorno, vivo para Oviedo y tal, y quiero tener este entorno como para desconectar el fin de semana, me valdría. Porque son 20.000 metros de parcela, son 400 metros de propiedad, que puedo a lo mejor ir viviendo mientras tanto donde está. Y aparte de ir viviendo en el inmueble, haciendo obras y reformas poco a poco. Así que hoy te voy a enseñar una casa, una casa no, un caserío tremendo, enorme, aquí, en este entorno. Mira, que ya tengo yo las telarañas aquí. No es telaraña, pero sí que estuvimos dentro. Igual lo es. A Manny le encanta, ya lo verás. Y te voy a pedir ya de antemano que nos dejes un like, te suscribas al canal y actives las notificaciones, porque ya sabes que eso es importante. Vamos a entrar ahí hoy a saber lo que va a pasar con la pobre Manny, que ha venido, ¿ves? Otra vez. Igual soy yo la víctima hoy de los bichos, ¿eh? Pero, ojo, Manny hoy a lo mejor nos la lía, porque ha venido súper preparada, con un pantalón corto, unos playeros, en un prao de 20.000 metros. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, vete y deja un like ya, ¿de acuerdo? Y te voy a enseñar hoy un pedazo de casa que va a ilusionar muchísimo, te va a, la verdad, que se te va ahí la pinza con la imaginación de lo que se puede hacer ahí. Y la verdad, en un emplazamiento que no puedo ver otra cosa que no sea belleza por donde mire yo. Entonces, hoy te enseño una casa aquí, entre Arriondas y Riva de Sella, al lado de Cangas de Onís, y que, sinceramente, merece la pena que quedes con nosotros hasta el final del vídeo. Ven conmigo. Yo, de verdad, estoy callado, ¿vale? Porque, sí, es cierto, estoy en un entorno que, por mucho que tenga una carretera aquí, me da igual, mismamente igual. Mira, estabas tú apuntando a la cámara donde el sol, que es del oeste, estamos ya a la última hora de la tarde. Por lo tanto, aquí detrás de mí tenemos este. Y en este emplazamiento que estamos, a nada de distancia, unos 8 kilómetros ya, más o menos, de Riva de Sella, otros 8 de Arriondas, a nada, como 12 kilómetros aquí de Cangas de Onís. Cuando yo veo esto, ¿qué es para dónde estoy mirando? ¿Para dónde estoy mirando en concreto? Para el norte. Bueno, tú si vienes a Asturias y te compras un piso en Gijón, a primera línea de la playa, ¿para dónde vas a estar? Prueba, ¿eh? Los picos de Europa, estamos en una de las zonas más guapas, en el sentido de hablar, de montañas de Asturias. Una de las más, porque Asturias te quita el aliento por donde sea. Y aquí, en este entorno, en el oriente asturiano, encontrar una propiedad. Y encontrar una propiedad, repito, propiedad, propiedad, con la P mayúscula. Donde tengo yo, montón de metros, como lo que vamos a pasar ahora a ver. Y que tengo yo, orientación, que tengo yo, vistas. Y además, esos 20.000 metros, 20.000, 2 hectáreas, son 20.000 metros cuadrados de finca. Es que de verdad, no es sencillo de encontrar. O bien porque es absurdamente caro, y esto es así, o bien porque hay limitaciones. Ya sabemos que en la parte oriental, siempre se ve como más, vamos, yo estoy más acostumbrada a ver esto, fincas más pequeñas. Si tú no lo sabes, pues te comento yo, normalmente se ven fincas muy pequeñas. No se suele ver grandes cantidades de tierra, como aquí, 20.000 metros, por ejemplo. Lo que vamos a hacer, Vane, es pasar, te invito a que pases tú primero, porque si te caes, te aviso. Gracias. Para hablar un poco de nuestra casa. Vamos allá. Lo primero que hay que considerar es, antes de que entremos, que nos vayas ya dejando un like, porque Vane ya tiene ahí las piernas, que ha venido hoy muy preparada para el campo. Tiene solo las zapatillas y poco más. Ya tiene las piernas con tres o cuatro picaduras ahí de algún bicho, pero bueno. Yo se lo dije, Vane, pantalones, es que hace calor. Bueno, nada, tú misma. Ahora mismo 28 grados. Aquí en Pasturias es tremendo eso. Uno arriba por aquí. Es decir, tengo ya la edificación de siempre, pero hay que considerar que eso está en desuso desde hace mucho. ¿De eso sé qué sentido? ¿Que no se utilizan más los gorros en Asturias? No, no es esto. Es que estamos hablando de una propiedad que lleva tiempo sin tener un uso mayor, sin que la gente esté aquí produciendo, sembrando, cosechando, teniendo aquí animales y todo esto. Claro, la edificación, pues, es madera y piedra, y la madera siempre sufre. Pero bueno, sinceramente, he visto gorros en peor estado. Ya te digo yo, como aquel que está caído ahí, justo el que está ahí enfrente, aquel no aguantó del paso del tiempo. Pero este no, este... A ver, Vane, sinceramente creo que esto puede dar bastante juego y bastante servicio a la casa. Además, en un día caluroso como hoy, que estamos orientados a esta puerta de la casa al oeste, tener esto ahí como que te da un poquitín de sombra. Bueno, el orrio por aquí, ya se ve más o menos cómo está. Es cuestión de cuidarlo un poco. Tenemos todo el acceso. La casa está enclavada por sus cuatro vientos en su propia finca. Entonces, tenemos, donde estamos aquí en el orrio y toda la casa, justo detrás de Vane, tenemos todo nuestro terreno. La privacidad es muy grande. Bien, y por delante, pues, lo mismo. Porque delante es lo que tenemos aquí, que es el paso de la carretera que nos va a llevar a Cangazionis. Entonces, pasamos ahora nada aquí, donde el Sella, donde hay el río Sella, que está justo ahí enfrente, donde a un kilómetro está la zona esta de Campada, el Campada. Eso es. Que tenía igual miles de tiendas de Campada ahí. Porque, claro, cuando hay eventos aquí, viene gente de todo el país, además de fuera de España también. Hay mucha gente que viene desde fuera para el descenso del Sella y todos esos eventos que hay tan chulos por aquí. Sí, cosa única que solo encuentras aquí en Asturias. Yo estoy harto de, bueno, no me harto, pero sí que estoy a calvo, como digo yo, de hablar de todo esto. Porque en Asturias es una perla, es única. Y esto que encuentras por aquí, con ojos de un inversor, incluso un inversor iniciante, ya verás que es una oportunidad. Esta casa, la que vamos a pasar primero, es la casa que sí que te va a permitir tener aquí un poco más de circunstancia de uso inmediato. Vale, te voy a echar un cable aquí con la luz, para que no te quedes sin luz. Eso es. Sí, tienes luz. Ven por aquí. Que estaba apagada la tuya. Pero, Rodri, ¿no hay luz en la casa? Sí, pero cuando estamos... Son cosas técnicas. Cuando estamos entrando en un sitio que es más oscuro, que la parte exterior, pues la luz siempre nos ayuda un poco a tener un poco más de visualización. Por ejemplo, esta esquina tiene bombilla, está fundida. Sí. Entonces, claro, no te puede enseñar mejor con la luz solo natural, aunque la luz que está aquí es bastante como más enfocada a nuestro centro. Entonces, tenemos un pedazo de cocina. Pedazo, Rodri. Pedazo, una vez más. Entra en muchas casas. Esta es enorme. Vamos a ver. Estamos hablando de... Cogemos aquí nuestro compañero de siempre. Vamos a sacar las medidas. Estamos hablando de una cocina con 3 metros casi de ancho. Y que tenemos aquí un total. Vale, te estoy midiendo a ti ahora mismo. Ahí. Vamos allá. Tenemos 17,84, casi 18 metros cuadrados de cocina. O sea, tenemos suficiente cocina. Además, suficiente, porque podría ser más grande incluso, como para a lo mejor estar aquí la familia hablando. Uno está hablando bajito por un lado y otro aquí también, contando sus secretos y nadie se entera. Pero es que es verdad. Estamos en un entorno... Mira esto. Estamos en una casa donde yo tengo espacio suficiente como incluso para redistribuir. Sí, así, un salón, cocina aquí. Exactamente. Tengo la salita arriba, pero aquí para comer la verdad es que está muy bien, ¿no? Anda, aquí caben como dos cocinas de pisos normales y corrientes. Detrás de esta pared me comentaba la propiedad que tiene otro espacio más, que está simplemente cerrado. Y lo curioso es que es grande, pero quedaba tan alargada la cocina, para que te hagas una idea, la cocina quedaría con unos 30 metros cuadrados. O sea, hay otros 12, 13 metros para allá. Que simplemente cerraron. Entonces, desde aquí de fuera, tenemos aquí donde termina nuestra cocina, básicamente, y hasta el fondo, por lo tanto, claro, el terreno tiene inclinación, pero ya se ve que hasta el fondo, donde está la pared, sería este otro cuarto, digamos. Esta cosa de color más marrón, ¿vale? Eso es. Ya nos da la idea exacta de lo que sería. O sea, te quedarías con una cocina de 30 metros cuadrados. Yo pocas veces he visto eso en mi vida. Vi en la casa de mi abuela, por ejemplo. Mi abuela tenía una cocina como a meter 20 personas. Es tu abuela de cocina de maravilla. Ah, bueno, gracias. Se lo diré, se lo diré. Pues lo tienes que decir tú a ella, ¿eh? Ven, vamos a pasar otra vez. Y vamos allá. Es broma. Que Juani es una enamorada de la cocina de mi abuela. Sí. Bueno, y yo de la suya. Así que, mira. Hablamos de una cocina que está totalmente equipada. Tengo por un lado lo que es nuestro horno de leña de toda la vida. El horno con la placa. O sea, calienta por aquí. Tenemos la zona de cocción. Tenemos la zona de fuego. Fregadero está bien. También un calentador de gas butano para el agua. ¿Puedo poner aquí uno de eléctrico? Sí. Y de este otro lado, si no quiero utilizar esto, por ejemplo, en un día como hoy, que por Dios bendito, encima mete el fuego aquí y que calienta toda la estancia. Horno y nitrocerámica normales y corrientes. ¿Qué se echa de menos? Se echa de menos dos cosas. Lo primero, una extracción aquí, que puedo perfectamente hacerla y llevarla para afuera sin ningún problema. Y lo que a mí me he hecho de menos yo es que hubiera más armarios para almacenaje, aunque detrás tenemos mucho. Pero, Rodri, ¿y si no se puede poner en las paredes? Sí, claro que se puede. Aquí, por ejemplo, es uno que en este rincón igual no conviene por la cuestión del fuego, pero por aquí sí se podría poner más. ¿Cuál es el tema, Vane? La altura, que a lo mejor pongo armarios de aquí y la sensación es estar más bajos. Eso es. Rodri, ¿más bajo cuánto? Ya lo miraremos. A ver. Dos diez. O sea, ¿cuánto suele tener un piso? Pues por lo menos dos cuarenta. O sea, nos faltarían esos treinta centímetros más para arriba para tener la misma sensación de estar dentro de un piso. Aún así, mido lo que mido y no me encuentro mal aquí, torciendo la cabeza y tal. Pero sí, es verdad. Es más bajo. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay, como digo yo siempre. Encontramos cosas y cuando encontramos cosas que ya están hechas, nunca estará al cien por cien con lo que tú tienes de concepto, de idea. Es muy difícil cuadrar con lo que tú deseas o con lo que tú imaginas. Bueno, ¿pasamos? Sí. Venga, vamos allá. Hay un total por planta de unos doscientos metros cuadrados. Es decir, la mitad de esos doscientos metros, que sería este espacio de la cocina, más este que estamos. Y luego, esta cocina que hay por aquí, Vane, que es como una especie, ven, pasa tú por aquí, de bodega. Mira, sí, te la dañas, ¿no? Te encanta, ¿no? Te encanta. Sí, sí, pues hay las que quieras aquí hoy, como siempre. Bueno, tenemos toda esta bodega hacia atrás que, si yo tiro esta pared, pues podría aprovechar. O sea, es enorme el espacio. Recordar, si estamos hablando de que la cocina, sumada en lo que hay, con la parte de atrás, llegamos ya a los treinta metros, aquí llegamos a los otros veinte, veintidós, veintitrés metros cuadrados, desde aquí hasta la parte de atrás. Si consideramos que aquí, solo en ese espacio, ya tenemos más de cincuenta metros, pues considera que todavía hay otro arriba, más todo lo que hay al lado. En total son doscientos metros por planta aproximadamente. Te digo aproximadamente porque es un pelín más. Es una casa de cuatrocientos metros. Que quiero sacar de aquí un hotelito rural, incluso puedo hacerlo. De hecho, es uno de los enfoques que podemos considerar aquí. Vivir y ir haciendo la obra, o vivir en un espacio, alquilar a los demás, como casetas, como apartamentos rurales, poder ahí delante un porche, cosas que están afectadas a la actividad turística. Recuerda, estamos en Cangas de Onís, aunque estamos mucho más metidos a Riondas, pero aquí ya pertenece a Cangas de Onís. Con lo cual, aquí en este entorno, lo que sí vamos a conseguir es fácilmente, que esté con un proyecto de voy a hacer esto, voy a poner aquello, no sé qué, que esté dedicado a lo que es la ganadería, o sea, lo que es el agropecuario, lo que es el agrícola. El uso de esta clase o el uso por temas de negocios turísticos, lo voy a conseguir todo lo que necesite de permisos. Eso está claro, es un entorno enfocado a esto. Luego, el baño en planta de abajo. Este baño, que está bien en cuanto a lo que es la idea de tener un baño abajo, es un baño que yo veo como limitado para tener una bañera de cuerpo entero. Yo pondría aquí un plazo de ducha, a lo mejor, por aprovecharlo mejor, ¿no? ¿Vale? Por aprovechar mejor los espacios. Pero no está mal. Miramos un segundo los metros. Es un baño que para una casa como esta, desde luego, no está pensado para mucha gente, aunque la casa sería para una familia numerosa, pero esas casas súper antiguas, que muchas veces llevan a veces edificadas más de un siglo, desde luego son casas que no se te va a permitir ir mucho más allá de la distribución según necesitaba la gente antes. Mira, que tenemos aquí todos esos metros cuadrados en planta, y tenemos un baño de tres metros y pico, o sea, un baño chiquitín. Pero bueno, en fin, por lo menos tenemos uno en planta baja, lo que se agradece, ¿no? ¿Pasamos arriba? Bueno, la escalera estupendísima. Es lo mejor que hay ahora mismo. Será lo más, creo que lo último que hicieron aquí, ¿vale? Lo más moderno. ¿Tú cómo lo ves? Bien. Sólida, ¿no? Peldaños anchos. Tenemos espacio bastante para circular aquí con seguridad. Y eso es muy importante. Pasamanos también en buen estado. Y aquí llegamos a lo que sería la planta que es nuestro salón. En esta planta encontramos otra particularidad muy interesante. Lo primero de todo es lo que son las vistas. Porque realmente la luminosidad... Ah, sí, prendo yo las luces. Lo que es la luminosidad es brutal. O sea, no hay cómo competir con la luz natural utilizando esos faros nuestros. Así que vamos a hacer una cosa, ¿vale? Para que la gente lo vea, ¿vale? Vete tú a mí, ponte aquí donde estoy. Vamos a apagar las luces. Es un momento para que la gente... Exacto. Para que la gente lo vea desde ahí. O sea, giramos. Ven por aquí un segundo. Ven aquí. Gírate un momentín. Hacemos una cosa. Mira. Estamos aquí con las luces, ¿verdad? Aquí hay un espejo, fíjate. Ah, sí. Aquí. Enseñamos las luces un momento. Y lo que vamos a hacer es, pues, quitar ambas. ¿Te parece? Sí. A ver. Venga, vamos allá. ¿Quitamos las dos? Sí. Perfecto. Gírate otra vez. Mira la luminosidad que entra. Que nadie me diga que esto es a razón de... Es oscuro o a razón de estar al norte. Que nadie me diga una tontería como esta porque me he enfado, ¿eh? Se ve claramente que entra mucha luz. Pero, Rodri, por invierno es más frío. Desde luego que sí. Pero si yo quiero tener esas vistas, no puede estar girada al otro lado. Porque aquí tenemos lo que es la pendiente del terreno y, por lo tanto, no tendríamos tan buenas vistas. Estaríamos en este entorno sin disfrutar de él. Es como comprarte un piso a primera línea de la playa, girar hacia atrás. No tiene mucho sentido. Y ahora sí, vamos a pasar dentro ya que estamos. Prendemos las luces otra vez, ¿no? Así podemos, por lo menos, lo que son los puntitos más ahí relevantes, ¿vale? Pues enseñar en condiciones. Giramos aquí, entonces, nada más salir nuestra terracita a nuestra derecha. Y aquí a la derecha, otra vez, tenemos esta habitación. En esta zona que estamos ahora mismo, son dos habitaciones de las cuales podemos considerar que los metros cuadrados que existen son suficientes, por ejemplo, en estas dos habitaciones, para una cama de... A ver, a lo mejor una de soltero, porque aquí se está aprovechando, porque a lo mejor era una familia más numerosa. Yo pondría una de soltero, ponen un mueble para la tele y tal, pero ¿se puede poner una de matrimonio? Sí, cogería una de matrimonio. Bueno, Rodri, ¿y qué es lo que se ve por aquí? Manchas, humedad, ¿algún problema por aquí con respecto a los forjados y tal? Sí, has chocado yo. Yo pensé que no te habías enterado, pero he chocado yo, pago yo la copa hoy. Sí. Bueno. Sí, hemos tenido aquí una avería de agua desde arriba, se filtró agua y desde luego quedó ahí esta mancha. Es decir, mancha y una pequeña avería, pero es el forjado de la casa, o sea, arriba es el desván, con lo cual es más fácil de hacer las reparaciones aquí. No estamos debajo del tejado directamente, ya lo enseñaremos. Y luego aquí enfrente, vale, pasa tú la otra habitación. Son simétricas y casi me atrevería a decir que tienen los mismos metros cuadrados. Son pequeñas, es cierto, pero esta por lo menos ya me dice un poco más con lo que sería la sensación que yo tengo de un uso más adecuado para esas habitaciones como habitación de soltero. Tiene mucho más sentido. Mira, considerando aquí, vamos a ver un momento. Ahí. Bien. Bien. Tenemos ocho metros cuadrados de habitación, o sea, una habitación de soltero, normal y corriente. Y esta otra que estamos, ya que estamos ahí, pues serían los mismos ocho metros, porque son las que son idénticas. Por aquí un segundo. ¿Ves? Ahí, ahí te había quedado mal. Bien. 8,3 aquí. 8,3 aquí. Igual, lo mismo, lo mismo, clavado. Es decir, y las telarañas, pero esas no cuentan. Estas ya van incluidas en el precio, así que despreocúpate. Que es verdad, que son pequeñas. Puedo considerar a lo mejor juntar las dos y tener una habitación aquí y otra al fondo. Porque tengo metros suficientes para allá como para hacer continuación desde este pasillo que estamos, cruzando el salón, yendo al otro lado, si hago lo que sería la parte correspondiente a lo que es nuestra cuadra. O sea, yo podría perfectamente trabajar abriendo este espacio, haciendo un forjado ahí y haciendo otras habitaciones para allá. Si yo saco de aquí un hotelito rural, a lo mejor es interesante hacer una cosa así. Pero eso ya depende un poco del contexto de lo que quieres hacer. Antes de pasar detrás, ya que estamos, vamos a ver lo que sería el desván, ¿vale? Solo para que la gente tenga, se haga una pequeña idea del desván de la casa. Tiene altura. Mira el techo como está. No es un desván que hay que ir ahí en cuclillas. La verdad es que andas bien ahí arriba, ¿no? Se puede. Ahora, claro, hay que sacar partido de esos metros cuadrados. La parte positiva es que normalmente en esos terrenos encontramos, en esas propiedades, circunstancias donde lo más habitual. Tengo un terreno rústico enorme y la casa está inscrita y solamente la casa. Con lo cual, si necesito una financiación más elevada y no tengo más propiedad. ¿Ves? He chocado yo por segunda vez. Hoy te vas a emborrachar, ¿eh? Sí. Ya te pago la segunda copa y no hemos enseñado ni la mitad de la casa aún. Con el calor que hace viene en blanco, ¿eh? Trato hecho. Bueno, ya tienes para un rosado y un blanco. Vale. Bueno, como estamos hablando aquí de muchos metros cuadrados, si estuviera solamente inscrita la casa, ¿vale? Estaríamos superitados a una financiación con una hipoteca que se sacaría tasando solo la casa. Pero, en realidad, el terreno es urbano y el terreno tiene básicamente el equivalente a mil metros cuadrados. Y en esos mil metros cuadrados tengo otras edificaciones. Entonces, todo esto suma, al fin y al cabo, y puede salir mucho mejor la financiación del inmueble. De eso ya hablaremos más adelante, para no alargar mucho la historia por aquí. Vamos detrás y vamos a ver ahora lo que sería este otro punto, que es la otra casa. Eso es. Justo ahí, donde tenemos la otra casa. Ah, por ahí. Bueno, pasa por ahí. Sí, sí, por ahí, si quieres. Luego enseñamos esto. Aquí hay una habitación grande. Sí, esto es como otra casa. No, perdona. Lo que es el otro espacio. Es la misma casa. Pero aquí, si nos damos cuenta, y quiero sacar estas medidas, estamos encima exactamente de esa habitación grande. Mira que tenemos aquí una cama. De hecho, esto creo que tiene 1,5. Es una medida fuera de lugar, ¿eh? No es de 90 centímetros. Espera un segundo. Vamos a mirarlo ya. A ver. 1,3, pues 1,5. Y hice con la mano. Pues 1,5 por 1,90. Es una medida que a día de antes, hoy solemos tener 90 por 1,90, 1,95. Bueno, 1,95 es más raro, pero existe. Y 2 metros. O sea, 1,90 o 2 metros de lo que sería largo y del ancho 90. Y esa es un poco más grande. Tenemos dos. Tenemos guardarropa. Tenemos mesilla de noche. Y otro comodín por aquí. Bueno, otro muevecito cajonero por aquí. Estamos exactamente... Otra vez más las medidas. Eso son súper importantes. Estamos exactamente sobre... ¿Te acuerdas que estábamos... Bueno, Vane y tú que ves el vídeo. ¿Os acordáis que estábamos abajo hablando de lo que se cerró de la cocina sin utilizarse? Pues fíjate en una cosa, Vane. Estamos justo encima de aquellos metros cuadrados que te comentaba que andaba sobre 13 metros, ¿no? Mira, 12 metros cuadrados. ¿Qué es? A ver si puedes recuadrar esto bien. A ver. Ahora sí, ahora sí. 12 metros cuadrados que tenemos. De más en la cocina. Solo este trozo, más lo que es el pasillo, con lo cual sumaríamos unos 13 metros, 13 metros y pico, es la parte que está muerta donde la cocina. O sea, hay mucho juego aquí con cosas que puedo hacer. Lo positivo, puedo comprar la casa, venir a vivir en ella, tengo suministros de agua y luz dados de alta, y ir haciendo cosas mientras tanto. No está mal, la casa de más es una casa que sí es cierto, que hay que hacer reforma en ella, pero no es una mala idea. Cuando hablo de que no está mal, me refiero que no es una mala idea hacer una cosa así, siempre que te vayas a dedicar a ello. Así que, vamos a hablar ya de lo que hay aquí detrás de la pared, ¿no? Hay otro espacio más, que este está muerto de risa, y por mucho que lo mire, por mucho que la propiedad me haya comentado sobre este hueco, la verdad es que yo no soy capaz, Vane, de enterarme con exactitud. ¿Qué es? Eso es, bien. ¿Qué es exactamente que había pensado que utilizaba la gente para ese espacio antes? Porque ella decía una cocina. Era una cocina antigua. Lo que pasa es que esa es la sensación que tengo yo. Por la situación que tenemos aquí de comunicación, yo entiendo que eran dos casas que se unificaron después. Por eso tenemos esta distribución tan peculiar. Seguramente debía de ser alguna cosa así, una casa que se entraba ahí por detrás, y por lo tanto eso estaría cerrado, donde era el paso al salón, y una casa que se entraba por debajo. Y eso hemos visto muchas veces. Es posible que sea una cosa así. Eso sería una cocina antigua, mira cómo tenemos aquí. Yo creo que eso es, la gente echar, por ejemplo, aceite quemado para evitar la polilla y tal, que se hacía mucho antiguamente esto. No, la verdad es que sí. El techo no está mal, está aislado, está bien. Es verdad, todo lo que hablamos aquí hay que considerar que son obras que hacer. Mira, la ventana de la cocina, que está tapiada con ladrillo. O sea, es una casa antigua, contigua a nuestra casa, ya que estamos hablando de que hay más propiedades para allá, y esa sería la propiedad de la parte de atrás, que desde fuera se ve un todo, y que dentro se ve que fue más bien incorporada a la principal, que sería esta otra. ¿Bajamos? Bajamos, sí. Venga. Parece a otra parte. Que hay bastante por ahí. Ven, tú por ahí. Muy bien. Mane, una vez más, no choques, de verdad. No, no, mejor, choca así. Sí, sí, sí. Choca, sí, 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 sí. Así voy ahorrando un poco las copas. Venga, por aquí. Bueno, esa sería nuestra terracita. Estamos hablando de que nos quedaría. Hacemos una cosa, Mane. Vete tú a la otra punta, y yo saco la medida desde aquí, de lo que tenemos aquí, de ancho, de esta, ahí. Gírate para aquí un momento. Ahí, vamos a ver. Sí, puedo. Un segundo. En ti, ¿eh? Mira, son nueve metros cuadrados. Como hay un trocito más para allá, vamos a hablar que hay un pelín más de diez metros, de lo que sería fachada desde esta parte de la casa. Considerando que pierdo este metro y medio, pon dos metros aquí, ocho metros de aquí para allá, de fachada. Y lo que hay para atrás, o sea, aquí para atrás, que aquí llegamos hasta el final tranquilamente, tenemos otros, pero un segundo. Espera, a ver. Sí, pues mira, de aquí para allá tenemos otros ocho metros, nueve metros cuadrados, redondeando. Entonces, nueve metros cuadrados, con los ocho que tenemos, Mane, son setenta y dos, ¿correcto? Bien. Aquí, setenta y dos. Un murciélago. ¡Ah! El pobre. Ven para aquí. Bueno. Que lo vi yo también, pero bueno, estoy aquí, tú entraste. A lo que voy. Ven, pasa por aquí, luego te doy un vaso de agua. Ah, bueno, es verdad. A lo que voy. En esos setenta y dos metros cuadrados, solo de edificación aquí, aún así tenemos otra cosa interesante. Tenemos, eh... ¿Quieres que pase yo? Ya veo que has salido tú, iba a enseñar a la escalera y pásame la cámara y entro yo, mujer. Venga, por aquí. Venga, no vas a subir. No, no voy a subir. A mí me mete mucho más miedo lo que es esa escalera que el pobre del murciélago que está ahí acojonado con dos bichos de nuestra talla, vamos. Y con la luz. Y la luz enorme. Bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Tenemos una circunstancia donde hay un forjado, bueno, forjado, un suelo arriba que ya se ve como en ese espacio bien, pero ahí para adentro ya se ve como más tocado, ¿no? Ya se ve el techo como más complicado justo ahí. ¿Ves la madera como está? Entonces, es decir, en ese contexto que estamos, más vale no meternos a subir por aquí porque preocupa. Rodri, pero quiero ver arriba como está. Oye, mira, si esta chica me deja subir, subo. ¿Puedo subir? No. Bueno, porque luego tiene que ir conduciendo ella al hospital a lo viendo. Toma. Bueno, sí, cruce el forjado. Es que ya tuvimos ese susto una vez. Tú que acompañas el canal ya sabes que tuvimos una casa en que entramos, nada más que terminé de hablar. Bueno, giro la cámara, yo metí en la pierna y es que crucé parte del forjado. No se abrió entero, pero mi pierna quedó ahí colgada. Bueno, en fin, y si no, busquen los videos anteriores que lo vas a ver. Eso pasa. Entonces, para no pasar otra vez, un tío así con mis cachopos, ya sabes tú que aporta bastante a un pobre forjado de hace un siglo. Bueno, por aquí tenemos la cuadra y aquí tenemos en la cuadra ya un poco más de lo que sería. Ven, pasa tú primero. ¿Puedes? Bueno, solo por entrar un poco. Ahí, gracias. Mira, aquí, Rodri, ¿pero qué es esto que esta gente dejó ahí? No, no fue la gente. En su momento, como esto es parte de una herencia, en su momento se produjo la herencia y no se pudo arreglar rápidamente ella. Ya sabes que papeleos de herencias y tal, si hay gente que a lo mejor no vive en el entorno, todo eso te pasa a facturas y hace con que tú estés más tiempo tardando en hacer tus papeles. Entonces, teniéndolo todo a la mano, hecho, ya te tardan unos cuantos meses, imagínate sin tenerlo, ¿no? Bien, mientras tanto, pues se metió gente. Y claro, mira cómo lo han dejado. No es culpa de los propietarios. Ahora sí que arreglaron todo eso y tal, pero la circunstancia que tenemos hoy, más vale, pues oye, mira, no andar dando vueltas, gastando más y tal, y vender eso dentro del precio de mercado porque 400 metros cuadrados de edificación, en una zona donde tengo 20.000 metros cuadrados de parcela, donde tengo cercanía a los picos de Europa, vistas y posibilidad de sacar de aquí un hotel. Nosotros mismos hemos tenido hoteles en otros entornos con 400, 500 metros de área y que se vendieron a precios incluso, incluso bastante superiores a lo que tenemos de salida aquí ahora mismo. Y eso es lo que nos preguntaba uno de los propietarios de aquí. Bueno, ¿qué le parece el precio? Y se lo dijimos, vamos a esperar a ver cómo reacciona el mercado porque al fin y al cabo hemos vendido cosas más caras y en peor estado. ¿Te acuerdas tú de aquel hotel que teníamos en Abba, no? Mira cómo estaba aquello y se vendió. Bueno, por aquí tenemos entonces ese espacio que acabamos de ver y más allá de este espacio, recuerda, estábamos hablando que del área, solo lo que era esta parte total, ya sumaba aquí otros casi 200 metros cuadrados, 170 y pocos metros, ¿no? Bien, y por aquí tenemos aquí sí la cuadra, arriba, lo típico, aquí abajo los animales, y arriba, anteriormente, ha sido nuestro pajar. Y esa es la parte interesante de todo esto porque todo lo que hay dentro de esas paredes de piedra, o sea, dentro de esas cuatro paredes de piedra, son estructuras, son áreas, por lo tanto, construidas que yo puedo volver a hacer cosas aquí, incluso sacar todo como vivienda, o hotel, o apartamentos turísticos, cosas así que suelen ser de muy buen grado. Yo diría que sería una cosa bastante bien aceptada por el ayuntamiento local, porque fomenta el negocio local, fomenta el turismo, la recaudación, es algo que vas a tener la administración de tu parte, y eso está bien. Hay entornos que no son así, son más de zonas protegidas, que no se puede ahí poner nada, pero en este eje que estamos, desde luego que sí. Estamos de verano en Asturias, busca ahí, verano 2023, oriente de Asturias. Pues coge los números ahí entonces, de los números totales estadísticos, no ahora, sino para dentro de dos o tres meses, para ver el resultado que ha tenido el turismo aquí en la zona, los números, la gente que ha venido, la saturación que obtuvo, por ejemplo, la hostelería, etc. Y ya verás tú que es un entorno que se agradece que la gente empiece negocios fomentando el turismo. Venga, pasamos por ahí entonces y vamos a conocer lo que hay. Aquí, ¿qué pasó? ¿Tocaste una hortiga? Sí. Por Dios, vale. Otra vez. Pobre. Nada, ya yo creo que tengo algo ahí en el coche para ti. Escucha, vamos a hacer una cosa rápidamente entonces ya que estamos. ¿Quieres parar o continuamos? Qué guerrera es esta mujer, por Dios. Qué mujer más fuerte. Vamos. Me preguntaste, no, no, es que no estábamos aquí cuando me lo preguntaste. Y además yo sin gafas. Bueno, aquí hay dos edificaciones, la que está derruida y la del río. Entonces aquí, como mucho, puedo sacar partida a lo mejor de hacer alguna cocina aquí, en plan, yo que sé, un Porsche, alguna cosa así, para aprovechar aquí el sol por la tarde, algo así. Una piscina, cosas por el estilo. Aparcar el coche, que también podría ser una explanada mejor para aparcar. Tenemos esta otra edificación, que era la antigua edificación, donde se ponían los animales, donde se ponían los gochos. Es una posibilidad también, ¿no? De utilizar, o sea, utilizar todo esto para aparcar coches. No está mal. Manzanos, todos los que quieras. Hay manzana aquí como para aburrir. ¿Esta es? De hecho, esta no, pero a las que están al fondo, sí, mira, que están incluso cargaditas ahí, ¿eh? Y hay una higuera chulísima ahí abajo. Ya sabes que a mí me chiflan las higueras porque las hojas son de lo más guapo que hay. Esta edificación, que es una cuadra hecha de ladrillo. Fíjate tú que parece una cuadra, ¿no? O sea, una casa, ¿no? Es bastante grande. No está comunicada entre las dos plantas, pero hay forjado, forjado aquí. O sea, hay un forjado aquí importante. Tenemos bastantes metros cuadrados. De hecho, voy a pasar adentro y lo miramos. Y es parte de las edificaciones de la casa, con lo cual no está mal. Vamos a entrar un momentín. ¿Quieres que pase yo o pasas tú? Bueno, voy pasando yo entonces. Y vamos a ver lo que hay de metros aquí. Bien, esto por un lado. Y por otro lado tenemos, mira, son 51,3 metros cuadrados. O sea, 51 metros cuadrados. Total, 102, 103 metros cuadrados aproximadamente entre las dos plantas. De una edificación que podríamos utilizar para cualquier cosa. Por ejemplo, a lo mejor hago todos los apartamentos ahí. Y en esta edificación, pues, hago, yo qué sé, la cafetería del hotelito, puede ser. Pues, no, es una idea. Eso estaría muy bien. ¿Y qué es lo que hay más interesante aquí? ¿Qué es lo que quiero considerar? Mira, pásate un segundo y lo vamos a ver ahora, ¿vale? Hay una cosa interesante. Ese sería el acceso de coches, el acceso rodado que hay ahora. Hay una plancha de hormigón, pero desde luego, eso sin mantenimientos. Acaba por parecer incluso que no lo hay, pero existe una plancha de hormigón. Hay una curva que se puede hacer bien. Puede incluso abrir un poco más aquí para mejorar la condición de acceso. Y nuestro terreno hace, aunque tengamos unas cuantas imágenes aéreas corroborando ya, hace toda esta vuelta, más o menos terminando aquí, lo que sería esta parte visual. Lo que pasa es que desde la carretera que vamos a bajar ahora hacia aquí, se forma una T que va hasta este árbol más alto que vemos ahí y viene a nuestra dirección. Pero esta parte está así de zarzas. Aquí no se ha tocado. La higuera que hablábamos, justo aquí a la entrada. Chulísima, ¿no? Y mira, la cantidad cargada también, ¿no? Cargada de higos, fíjate todo. Luego lo que tenemos, ¿ves? Y luego lo que tenemos aquí abajo es una particularidad importante que vamos a considerar ahora a continuación. Vamos a pasar un momento y mirar esto. Mira, justo aquí, Mane, por favor, no... Yo no sé si valdrá como chocar. Sí, no pude decir un momento, perdón. Mira, lo que te digo es que, y se lo digo a todos, aquí tenemos una condición muy particular contra la cuestión del acceso. El acceso de la casa, bueno, de la propiedad como un todo, es justo ahí a la espalda de Mane. Y este terreno, nada más que ella hace el giro, que está aquí a nuestra derecha, es una parte de la propiedad. ¿Y por qué esto no se sacó mejor partido? Pues, por un par de razones. Lo primero, ya hay bastante aquí para cuidar, como para, encima, preocuparse con la parte menos explotada de la casa. Pero sí es cierto que aquí es donde viene esta franja, que va desde nuestro lindero. Vamos a girar un momento, y luego lo enseñamos después. Desde lo que sería nuestro lindero, que está justo aquí, donde este árbol, donde están esos setos, donde está este punto en concreto. El árbol es en dirección, porque el árbol está del otro lado de la carretera. Aquí, desde el lado de dentro, justo aquí no le pongo yo el dedo, baja aquí por dentro, llega a este otro árbol y sube. Pues esta franja que tenemos, aquí detrás, forma una T. Y justo donde forma la T ahí, es donde termina la parte del terreno. Bien, ¿qué hay de interesante en eso entonces? Entonces, que aquí abajo, donde estos árboles que hemos visto, hay un paso subterráneo por la carretera, que te lleva donde está el río. Y esa es la jugada. Tengo el hotel, ¿qué la gente va a hacer aquí para disfrutar mientras tanto? Ya que hay que coger coche porque están los pueblos a unos cuantos kilómetros. Pues bajar al río, es el sella, para actividades de naturaleza que hay aquí. Hay un parque aquí alrededor, que sí que puedes sacar bastante partido de tú, diría de tú, más bien, ganas de vivir aventuras. Porque hay de todo, hay tirolinas, la bajada, el descenso del río Sella. O sea, un montón de actividades que hay aquí, enfocadas en el turismo de naturaleza, en el turismo natural, en el turismo rural. Y por lo tanto, con lo cual, tienes muchas opciones también de cosas de aventura. Y que eso está genial. Pero más genial aún, yo creo que es, haber llegado a este punto del vídeo. Combáñen con tres o cuatro telarañas ahí, de las cuales una de las telarañas, no sé si se mueve mucho o si es porque la araña está andando en su pelo. Con las piernas rojas en los dos tobillos, por haber pisado, bueno, pisado no, rozado en las ortigas. Es que de verdad, mira, es que no, no, no es broma, ¿eh? Pero sí es verdad. Se lo enseño, ¿por qué no? Mira, vamos a ver, aquí, esto de ahora, la pobre, o sea, y como es muy morena, pues, yo sin gafas veo de lejos, así, un rojo pulsante. Con todo eso, el musielo, porque la pobre, vamos, estaba helada, que la toqué yo en la mano, estaba fría, hace 28 grados estaba fría. Con los choques míos, con todo eso, no puedo hacer otra cosa sino que pedirte que nos dejes un like, que te suscribas al canal y que actives las notificaciones. Y ya sabes que de esta manera, YouTube lo que va a hacer es traerte toda la información de las novedades que colgamos primero en nuestro canal y luego ya en los portales de anuncios. Pero así te enteras antes, incluso del propio mercado, muchas veces, de que hay una novedad que está a disposición y que podemos hablar de ella, negociar, en fin, tratar de esa clase de cosas. Esa es una de las propiedades churísimas, interesantes, con muchas salidas, sea para vivienda habitual, sea para vivienda vacacional, sea para hacer negocio, que puedes obtener aquí en el entorno a un precio razonable, con muchos metros, con parcela, con independencia, con buen acceso, y en fin, con todo. Bueno, más allá de esto, es para consultar una visita, ¿no? Me supongo que sí, si vas a llamar es para eso. Así que es llamar a nuestra centralita, 985-089-901, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Bueno, eso sí, para consultar la visita, lunes a viernes en este horario, de 9 a 8, pero ojo, tu visita puede ser de domingo a domingo, ¿vale? Y si es para mandarnos un mensaje, para preguntar alguna cuestión con respecto a la casa, tan sencillo cuanto, por mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp Business, 684-644-598. Este es el teléfono, el que nos mandas un mensaje, enseguida te contestamos. Es el teléfono que a lo mejor en un fin de semana, si estamos operativos y podemos contestar al momento, uno del equipo lo contesta, y a razón de esto, pues a lo mejor, hacerte salir de dudas por algo que puede ser, una información relevante, como para venir a ver una propiedad como esta, y a lo mejor hacerse con ella. Así que, sinceramente, buena propiedad, buena ubicación, un entorno chulísimo, de lo mejor que Asturias te puede ofrecer, con una pobre niña que quiere ya terminar ya este vídeo porque no aguanta más, entonces, pobre Vane, ayúdame, anda, no pierdas más tiempo, llámanos ahora mismo.